El centro del desarrollo de un país o de una nación está en la educación, fundamentalmente. Entonces, aquí estructuralmente, políticamente, habría que desmontarlo todo y eso sería la utopía. Hay que primero definir los objetivos, como planteé, y obviamente dentro de esos objetivos ver cuáles son las falencias que hay. Hablamos de las falencias que no hay un tema que incluya en manera emocional. Hay una falencia de que no está la capacidad para, por ejemplo, cumplir con la misma ley que se enseña en la Constitución. ¿Quién enseña en la Constitución? ¿Qué profesor está cualificado, calificado para eso? ¿Cuál? Entonces, eso es un tema. Entonces, quiere decir, hay que ver el presupuesto que se tiene para eso también. Entonces, uno hace una recusión seria y poder sacar algo que uno pueda redactar y ponerse en las manos a alguien con influencia. Sería un aporte significativo. Aunque quizá no llegue a ningún lado, pero está ahí. Es un aporte histórico. No pueden alegar ignorancia. Y hay que pensar en el futuro. Porque, como está cambiando las cosas, las profesiones, yo lo digo claro, en el 2025, los profesionales que están estudiando ahora contabilidad en el 2025 no van a tener trabajo. No van a tener trabajo. Esto de la facturación electrónica yo lo vi hace cuatro años ya. Hace cuatro años yo sabía que venía esto. ¿Por qué? Porque vivo con la lectura. Señores, no se fomenta aquí la lectura comprensiva. Importantísimo. Desde primaria debería que el niño lea el periódico todos los días. Aquí había el periódico gratuito anteriormente. Hay dos. Daba de una estadística. A veces cree que la deficiencia de la lectura comprensiva es para los alumnos, es para toda la población. Es para toda la población. El 86% de la población total apenas no tiene capacidad de interpretar un simple texto de niño. Exactamente. Está comprobado ya eso. No, no. Y eso es una triste realidad. Y el 62% de los estudiantes en general. Es una triste realidad. Yo le puse a dos sobrinos, dos libros en la mano. Dos paquitos. Y yo le dije, tiene un 200 pesos cuando lo lea. Ah, eso se le da una semana. Ya tienen un veipito. Todavía no se lo han ganado. Tratando de incentivar y motivar. ¿Por qué? Porque yo sé que va a llegar un momento que si ellos toman el hábito, van a llegar un momento que ellos no van a querer los 200. Pero van a ser intuitivamente. Mira, van a querer el libro. Van a querer el libro. Van a querer la confidencia. El libro, el libro. ¿Sabes lo que sucede? Se van a dar la vida. Antiguamente. Cuando yo era más muchacho. Hace mucho. A ver, ve, ve. Siempre aguanta la corrección. Había tantas temas complejos desde las perspectivas del mundo. Cuando yo era más muchacho. Cuando yo era más muchacho. 1919. Existía algo, ¿eh? 1919. No, el 32. Yo el 32. A ver, ¿cuál era muy bonita? Existía algo. Que era. Por favor. O sea, que el de los tiene, el de los papas y el de los 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 de